Ya me canso de llorar Y no amanece Ya no sé Si maldecirte O por ti rezar Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte Donde Me aseguran Mis amigos Que te vas No hay momentos En que quisiera Ay, mejor rajarme Y arrancarme Ya los clavos De mi pena Pero mis ojos Se mueren Sin mirar tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te vuelve a esperar Y agarraste Por tu cuenta Las barrandas Paloma negra Paloma negra ¿Dónde, dónde, dónde andarás? Ya no juegues Con mi honra Parrandera Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Y aunque te ame Y aunque te ame Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Eres la reja De un penar Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios, dame fuerzas Que me estoy muriendo Por irlo a buscar Y aunque te ame Con locura Con locura Ay, ya no vuelvas Ay, ya no vuelvas Paloma negra Eres la reja De un penar Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios, dame fuerzas Que me estoy muriendo Por irlo a buscar Me agarraste Ay, por tu cuenta Los parranos Los parranos